Llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, hoy 8 de septiembre del año 2022, día del natalicio del general Gregorio Luperón Pero de República Dominicana, vamos al Reino Unido Donde hay una expectativa sobre la salud de la reina Isabel II Ya una señora de 96 años de edad Recordemos que esta señora, esta reina, ha sido la reina más longeva que se conoce Lleva unos 70 años como reina, además de eso ha visto pasar de todo Incluso hasta la muerte de su esposo Hay mucha preocupación, los doctores de cabecera que la atienden Dicen que están preocupados por su salud Y han recomendado que esté bajo supervisión médica O sea, actualmente, ella tiene un comité de médicos de cabecera junto a ella En un comunicado del palacio de Butkisham, han informado en el día de hoy Que la monarca debe quedar bajo supervisión médica Pese a todo, la reina Isabel se encuentra cómoda O sea, dentro de, señor director, eso no va Dentro de, se encuentra cómoda y sigue en el castillo de Balmoral Eso es en Escocia El príncipe heredero, Carlos, junto con su esposa Camila y su hijo El príncipe Guillermo Se han apresurado a acudir al palacio de Balmoral Para pasar con la monarca estos momentos La princesa Ana Ana es la única hija de la reina Isabel II Sus hermanos Andrés y Eduardo también se dirigen al castillo escocés Para acompañar a la soberana Incluso, oigan quién va a ir para allá Para que ustedes vean si la cosa ya está delicada El príncipe Harry y su esposa Megan Ustedes saben que esta pareja Incluso fueron desheredados en vida por la reina El príncipe Harry Se fueron directamente a Escocia Aunque no se han revelado los detalles de los problemas de salud De la reina Isabel El hecho es que sus familias acuden para estar a su lado Revela que tiene una situación difícil La primera ministra del Reino Unido Liz Truss Dijo que el país está profundamente preocupado Por las noticias que llegan de Buttingham Palace O el palacio de Buttingham Ella agregó Me refiero a la primera ministra del Reino Unido Liz Truss Ella dice Cito Mis pensamientos y los de la gente de todo el Reino Unido Se encuentran con su majestad Y su familia En estos momentos Miren Quiero hacer un recuerdo Señor director ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los protocolos? Señor director Pónganlo en pantalla Que se Que se están O sea Estos protocolos se están allí Porque eso no es lo loco Esto no dice que se murió y ya No Eso no es así Se llama La operación London Bridge Protocolo En caso de que muera La reina Isabel II Sí Esto es uno de los locos Señor director Si usted me ayuda Dice Cuando el primer ministro británico Le comuniquen Por teléfono Que el puente de Londres Se ha caído Sabrá la reina Isabel II Falleció Oigan bien Cuando el primer O sea La primera ministra Que acabo de decir Comunique por teléfono Que el puente de Londres Ha caído Sabrá Que la reina Isabel II Falleció Seguimos Señor director El día de Como se denominó El día de la muerte De la reina Comenzará Con una cascada De llamadas Y correos electrónicos Y funcionarios Y ministros Cuyo borrador Ya está escrito O sea El borrador De los comunicados Que van a hacer Todos los ministros Ya eso está Eso no dice que murió Mira Date una cartita Señores Copiemos Copiemos Porque En este país Hemos visto situaciones De personalidades Que están en situaciones Ya graves Que se saben Van a morir Y tú Están con el corre Corre Haciendo comunicado A los locos Seguimos Oigan bien Cómo va a ser Estimados compañeros Es con tristeza Que le escribo Para informarles De su muerte De su majestad La reina Escribirá el secretario Del gabinete Oigan cómo es Esto está listo Todo Seguimos Señor director Tras el envío Del mensaje Todas las banderas De Whitehall De la zona Parlamentaria Deberán bajarse A media hasta En 10 minutos Continuamos O sea que No es que Ah no mire Que declaro No Eso es automático La primera ministra Será la primera Integrante del gobierno En hacer una declaración Y el resto De los miembros Del ejecutivo No podrán Pronunciarse Al respecto Hasta entonces Eso no es como aquí Que van a salir Todo el mundo A hablar No 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 Miren cómo es Continuamos También incluye Un protocolo Exclusivo Para redes sociales Si porque Oigan bien Esa señora Tiene 96 años Pero el equipo De protocolo De El castillo De The Booking House Ya tiene ese protocolo Para redes sociales Comienza el protocolo Con la prohibición De retweets En cuentas oficiales Y contenido No urgente O sea que Para que no se hagan Noticias virales El negro Bañará los perfiles Sociales Del gobierno Así como la página web Oficial Familiar Real O sea que Automáticamente Todas las redes sociales Tanto de la familia Como De El gobierno Oficial Va a estar De negro Si la muerte Ocurre En Balmoral Balmoral Es el castillo Donde ella está Ahora mismo Ella está Ahora mismo Que eso Lo que se presume Va a fallecer En el castillo De Balmoral Balmoral Se activará La operación Unicorns Que le llevará En tren A Londres Ya señor De Tom O sea Miren ustedes Que es lo Que va a ocurrir Porque ella está En Balmoral Ella está allí En cama Ya toda su familia Sus nietos Hijos Hermanos Todo el mundo Está allí Incluso Todas las cadenas Nacionales E internacionales Están transmitiendo En vivo Esperando el desenlace En cualquier momento Es lamentable Pero la vida es así Lo que Debemos de emular Copiar Y aprender Cómo manejar Un protocolo No tiene que ser A nivel de reina A nivel de De reyes A nivel de presidente Uno mismo Como familia Cuando se da La oportunidad Cuando se da La oportunidad Oigan bien La oportunidad De morir En tu cama ¿Eh? Tener tiempo De organizar Todo De pedirle Perdón Si tiene que pedir Perdón A alguien De organizar Si tiene que hacer Un testamento Si tiene los otros Chelitos Para que los hijos La familia Entonces no se Maten Después de tu muerte Entonces Cuando nos llega Si nos Papá Dios Como el caso Que vemos De la reina Isabel Que está en cama En el castillo De Bámora Le da oportunidad De usted Organizar Todo Pero hay que Tener un protocolo Hay que tener Un protocolo Aquí tuvimos La gente De una De un cementerio Privado Que hablaba De eso O sea A veces nosotros No queremos Hablar de la muerte Pero A principio Del programa Estuvimos relajando Pero es una realidad ¿Eh? Solamente hay que tener Una sola condición Para usted Saber Que va a morir Una sola Estar Vivo Si usted En este momento Me está viendo Me está escuchando Le late su corazón Usted Es un candidato Para la muerte Tarde O temprano Entonces Es difícil Yo en lo personal No le temo A la muerte Pero Si uno Se descuida Mucho Con el tema De preparar Por si Aparece O sea Usted no dejarle Un problema A su familia Muchos dicen No ya El muerto Con tierra Tiene No No En la vida Tenemos que Ser precavidos Precavidos Y dejar Tranquilidad No dejar Desorden No dejar Disputa Muchas veces Por tierra Por dinero Por cosas Materiales Que es lo que sucede Cuando fallece Una persona Que tiene Algún tipo De riqueza Material Y no deja En orden Su casa Muy lamentable Vamos al corte Señor director Seguimos con más Aquí en el toque Del mediodía A celebrar Ya llegó El toque Del mediodía Aquí si hay diversión